Buenos días a todos y todas y gracias a la doctora Vanessa Olivo por esta oportunidad de poder cambiar con ella. Voy a hablar por media hora y la charla mía va a ser bastante sencilla. Lo que voy a hablar son de cuatro puntos. Primero voy a hablar de la orden administrativa 320, 320 que firmó la Secretaría de Salud, creo que fue ayer, hace unos días, la 320 y obviamente eso es la ley de botiquín que hay otra vez, dado que han habido 21 muertes esta temporada por influenza, pues hay una moratoria para los médicos que quieran solicitar a vacunar inmediatamente. Voy a hablar de eso al final de los detalles. También voy a hablar sobre básicamente los datos de las muertes que han ocurrido este año y también de lo que pasó en el 2009 para que aprendamos de eso. Y después voy a hablar de los tres pasos para aquellos médicos que quieran pedir en esta moratoria ser incluidos para vacunar, ya que necesitamos subir la vacunación de influenza. Y hay datos bien claros que la parte médica cuando la recomienda significa entonces que la gente se va a vacunar. Así que hay unos problemas con nuestros médicos que a veces no nos están ayudando en la recomendación y tenemos que salir de toda duda hoy aquí de cómo nosotros tenemos que hacer equipo para que nuestro grupo de la estrella nos apoye y no nos boicotee nuestros esfuerzos. Eso es bien importante. Y si alguien tiene dudas, que la saque aquí al frente mío para discutirla, porque eso es bien importante que salgamos de aquí bien claros que tanto el doctor Wakefield, que perdió su licencia médico, que ya está desprestigiado, no hizo tanto daño con lo de timerosal. Y obviamente quitamos todo el timerosal de todas las vacunas y la tasa de autismo sigue subiendo y se dio cuenta que no hay ninguna relación. Él tuvo que sacar su artículo, el Lancet, lo desprestigiaron, perdió el juicio, pero la gente todavía tiene miedo en los huesos que el timerosal está relacionado con vacunas y que está relacionado con autismo. Y eso es falso. De igual manera, aquellas personas que piensen que el Guillain-Barré está relacionado más a la vacuna de influenza que una infección viral, pues la contestación es completamente falsa. Si tú estás en una infección viral, tu riesgo de Guillain-Barré es uno en 100.000. El riesgo de vacunación para que te dé Guillain-Barré cuando te vacunas por influenza, tu riesgo de Guillain-Barré es uno en 2 millones. Si tú no quieres Guillain-Barré, vacúnate, porque tienes 20 veces más protección. Así que el que tenga problemas con eso, que lo hablemos, porque esto no se llama riesgo, esto se llama riesgo-beneficio. Y un riesgo de uno en 100.000, yo prefiero usar el de uno en 2 millones. Si yo tengo entre uno en 100.000 y dos millones, yo prefiero uno en dos millones. Así que riesgo-beneficio. Y aquellas personas que están diciendo que no te pongan la vacuna de influenza porque te puede Guillain-Barré, le están dando un mal servicio a la persona que le está dando la recomendación y está siendo irresponsable, como fue el doctor Wakefield con los de timerosal. O sea, tenemos que trabajar con esto porque nuestros médicos son bien importantes que nos ayuden a vacunar, especialmente a las personas de alto riesgo. Esta vacuna de influenza es una vacuna de virus muerto. Cuando yo estaba enfermo con miel a múltiple, la única vacuna que me tenía que poner yo, pero inmediatamente, era la de influenza. Una mujer embarazada, lo primero que tiene que hacer es vacunarse contra influenza. Un asmático, lo primero que tiene que hacer es vacunarse contra influenza. Una persona que tiene cáncer, lo primero que tiene que hacer es vacunarse contra influenza, igual que los diabéticos, etc. Es para que no te mueras, que tienes que ponerte la vacuna de influenza, no porque tengas efecto secundario. Y segundo, la parte importante es que al ser esta vacuna, una vacuna que se hace en huevo, pues tiene dos contraindicaciones y solamente dos. Que si tienes menos de seis meses, no te puedes vacunar. O sea, que de los 3.7 millones de puertorriqueños, hay 20.000 que no se pueden vacunar. Los bebés que tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, a los seis meses para adelante, todo el mundo se debe vacunar, excepto si eres alérgico a huevo. Tú puedes comer huevos, tú puedes comer huevos fritos, huevos en tortillas, tú te puedes vacunar. Así que, si tú tienes más de seis meses y te puedes comer una tortilla, tú debes estar vacunado. Y eso somos más del 99% de los puertorriqueños. Y estamos en 30 y pico. ¿Qué pasa con ese 60% de puertorriqueños? ¿Cómo nosotros llegamos a ellos para influenciarlos, para que esto se convierta, no solamente en que yo creo en la vacuna, sino que yo me puse la vacuna? Y por eso esta orden administrativa de la secretaria, el doctora Rius, es a tiempo porque nos hemos dado cuenta que se siguen muriendo. Y de los 21 que murieron, ¿cuántos tenían la vacuna? Ninguno. Ninguno. Si se hubiesen vacunado, pues lo más probable, obviamente la eficacia de la vacuna tampoco es tan buena. Y especialmente en personas mayores de edad, pues hay una high dose influenza vaccine, pero es bastante buena para las complicaciones. Y de los 21 que murieron, ¿cuántos eran de grupos de alto riesgo? Todos. Así que la epidemiología está bien clara, la voy a repetir aquí, pero la van a ver, pero es la misma epidemiología del 2009. Y por lo tanto voy a repetir, repetir, repetir hasta que aprendamos la lección que la persona que la hay bendito aquí no funciona. Una vez ya tú llegas a ARDS y estás hospitalizado, intubado, te vas a morir. Te vas a morir, los 21 se murieron. Y entonces pues en ese momento todo el mundo quiere hacer cosas heroicas cuando dicen, mira, ¿te vacunaste? No, no me vacuné porque tú sabes, mi médico me dijo que tenga cuidado porque esa vacuna en el 1976 hubo unos casos de Guillain Barre excesivos y ya llevamos 44 años, 34 y 14, 38 años, cada año una vacuna nueva que se hace sin problema. Pero no quieren hablar de los últimos 38 años, quieren hablar del 76, de lo que pasó ese año. Y eso obviamente es mala medicina, mala recomendación y estamos dándole un flaco servicio al país. Así que es importante que veamos los números, vamos a verlos aquí para que los vean otra vez y vean por qué yo estoy hablando de la forma que estoy hablando. Pues obviamente en el 2009, pues la influenza cuando llega, llega. Cuando llega a una población la influenza, una comunidad, no hay aquí influenza y de repente llegó. Todo el mundo sabe cuando llega la influenza, porque es dominante. Y esa pandemia en el 2009, en menos de 120 días, había controlado el planeta. Si la mortalidad no hubiese sido uno en 400, si hubiese sido uno en 5, posiblemente no tendríamos la raza humana como pasó con los dinosauros. Algo le dio a los dinosauros como estos que los extinguieron hace 65 millones de años. Pues la población humana por poco se va. Gracias a Dios que teníamos una mortalidad de uno en 400, no uno en 5. Y la vacuna nos tomó 6, 8 meses poder ponerla. Ya hemos mejorado desde entonces, pero lo más importante es vacunarte antes que venga la temporada. Porque estas cosas tú no sabes, todo el mundo sabe cómo empieza una pelea. Nadie sabe cómo termina una pelea. Y eso es el problema de las peleas. Todo el mundo sabe cómo empieza, pero tú no sabes cómo va a terminar. Puede que te des las manos con la persona o puede que sigan furiosos por esto de la vida. Por lo tanto, es importante que evitemos la pelea. Así que vamos a vacunarnos antes de la temporada para estar protegidos. Así que una vez llegó, fue dominante. Obviamente esto es hasta octubre. Hubo un segundo pico en noviembre, ¿cómo se acuerdan? El 2009, pero ese fue el pico del verano. Aquí tiene las hospitalizaciones reportadas. Y más o menos es por todo Puerto Rico. Y estás hablando de cada 100.000 habitantes, pues 45 hospitalizaciones promedio. Si multiplicas eso por, ¿verdad? Por un millón, se han sido 400. Y por tres, pues 1.200 hospitalizaciones en esos tres o cuatro meses. Bastante. Aquí pueden ver lo que hacemos con los bebés. Entonces, los niños de 0 a 4 años y los pediatras, particularmente las personas que tienen cuido de los niños pequeños, bien rápido hospitalizan. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños se deshidratan. Muchos de estos niños les dan unas complicaciones. Y por lo tanto, la sociedad, hemos decidido que a los bebés siempre los protegemos. Y aquí está la evidencia, porque este grupo tiene mucho más hospitalización que el resto de las personas. Cuando van a ver que el riesgo de muerte no es superior a los otros grupos. Pero siempre protegemos a los bebés. Y eso es bueno. Pero ahí lo ven claramente lo que pasó. Y si vuelve a pasar en el 2015, va a pasar lo mismo. Vamos siempre a hospitalizar a los bebés. Aquí ven los casos fallecidos, sospechosos y confirmados por fecha de defunción. Y pueden ver entonces, pues, que básicamente había, en casi todas las semanas, había muertes durante esa época. Muy similar a lo que está pasando ahora. Excepto que en este caso fueron más muertes que ahora. Fueron 36 en esa parte. Pero ya esta temporada tenemos 21. Tampoco es que no hemos tenido este año. Y aquí pueden ver la mortalidad por región. Otra vez, no hay tanta diferencia. Posiblemente un poco más en Bayamón que en Aguadilla, Mayagüez. Pero across the border, esto no es distinto. Esto ocurre en los grupos de tanto riesgo. Si ven entonces las muertes, pues las muertes ocurrieron en todas las edades. Pero miren aquí, este grande número de muertes. Estas son las embarazadas. Esto es una tragedia. Hubieron siete muertes en ese periodo de embarazada. Yo estoy en caso de peritaje en dos de ellas. Y otra vez, el médico que no vacunó, se echabó. Médico que no vacunó, se echabó. ¿Por qué? Porque el American College of Threaty-Kinagyology recomienda esta vacuna. El American Academy of Pediatrics recomienda esta vacuna. El American Academy of Family Physicians recomienda esta vacuna. El American College of Midwives recomienda esta vacuna. Y el CDC y el ACIP recomiendan esta vacuna. Así que mujer embarazada que no esté vacunada, va a tener problemas su médico si tiene muerte. Así que no hay excusa. Y no es lo que el médico diga. Es lo que ya está establecido desde el punto de vista de las recomendaciones de todos los diferentes grupos que conocen los datos. Así que es bien importante que sepan esto. No, porque el médico puede que... Mire, doctor, si usted no me vacuna, usted lo va a llevar a corte y lo van a demandar. Para que lo sepa. Yo quiero la vacuna. Mire, si usted me ayuda. Hay que ser asertivo. Me decía mi sobrina ayer que somos la única raza en el mundo. Ella es dermatóloga. Que después de cuatro horas de espera, le damos a tu regalo al médico. Esto es increíble. Después de cuatro horas de espera, le damos un regalo. Tú sabes, hello, vamos a despertar. Esos tiempos acabaron. Aquí la gente sabe bien claramente cómo hacer demanda. Y la gente sabe muy bien que si tiene un primo en California, demanda en la federal para no coger 50 mil pesos, sino coger dos millones. Ellos saben muy bien cómo hacerlo. Y quién no tiene un familiar en Estados Unidos. Ya las demás no son en foros estatales. Son en los foros federales para poder sacar más dinero. O sea, la población sabe lo que está pasando. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos nuestros números. Porque esto, como pueden ver aquí, este grupo que está aquí, de embarazada, obviamente siempre hay muertes al principio de vida y al final de vida. Pero estos grupos mayormente, en el 2009, ya habían tenido acceso a este virus anteriormente. Pues aquí está el resumen. De las 71 pacientes que fueron hospitalizadas embarazadas, la mediana edad fue 22. Fue en la semana 29 y 7 de las 22 fallecieron. De las 22 que hospitalizamos de las embarazadas. De los menores de 5 años, hospitalizamos 382, un poquito más varones que mujeres, edad mediana a un año y habían dos niños que murieron en aquella época. Y los mayores de 64 años, 245, más mujeres que hombres, medianas 74 y 4 de estas personas fallecieron. Acuérdense que para este momento no había todavía vacuna. Esto fue antes de la vacuna. Esto fue en octubre de 2009. Y las enfermedades crónicas, pues muchos, muchísimos asmáticos. La gran mayoría de las personas que se hospitalizaron eran asmáticos. Así que un paciente asmático que no se vacune, tiene problemas. Igual que los diabéticos. Paciente diabético que no se vacune, va a tener problemas. Y entonces, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes de HIV, los pacientes que tienen hipertensión, todo el mundo que tiene enfermedades inmunocomprometidas, lo primero que tienes que hacer es vacunarte contra la influenza. Doctor, yo tengo cáncer. ¿Usted cree que debo vacunar? Más rápido que ligero. Porque es una vacuna de virus muerto. No hay riesgo. Yo no me puedo poner vacunas de virus vivo, ni la MMR, ni la de varicera, ni la de culebrilla, porque yo tengo mieloma múltiple y tengo trasplante. Yo soy trasplantado. Por lo tanto, yo tengo lo que llaman, el doctor Rullán está inmunocomprometido. Y a mí no me pueden ofrecer vacunas de virus vivo. No me ofrecen ninguna. Pero a los que no están inmunocomprometidos, se le pueden ofrecer. Los que estamos inmunocomprometidos, la única vacuna inmediatamente que hay que ponerse, es la de influenza. Y obviamente la de pulmonía. También es importante hablar de ella. Bueno, pues vamos a ver entonces qué pasó. Otra vez, aquí están claramente las embarazadas. Y aquí están las muertes que ocurrieron. Y ocurrieron aquí. Después que nos dimos cuenta, empezamos a mejorar. Y empezamos a decir, ponle el Tamiflu al lado de la cama. Y al momento que empiece la fiebre, inmediatamente se la toma. Ayudamos con muchas, pero no con todas. Miren la data. Esto es el retraso en tratamiento de Tamiflu y muerte en pacientes embarazadas hospitalizadas. Si tuve un retraso de más de 48 horas, de las 10 que tuvieron retraso más de 48 horas, 4 murieron y 100 vivieron. Las que se le dio el Tamiflu a tiempo, las primeras 48 horas, de las 20, ninguna murió. Ninguna murió. Miren el loss ratio este. 13.3. Las personas que se le dio tratamiento temprano tuvieron 13.13 veces más chance de no morir que las personas que se le dio tratamiento tardío. Y eso no es por chance. Un valor P de 0.027. Obviamente, después llegó la vacunación y hoy día, si fuéramos a hacer esto mismo, con los datos del 2013-2014, de las 21 personas que murieron, que ninguno se vacunó, pues sería igual, sería igualita. Te vacunaste, sí, te protegiste. No te vacunaste, no, te moriste. Así de sencillo. Bien. Vamos entonces a los bebés, a los niños menos de 5 años hospitalizados, a ver si la lógica continúa. Los niños que se le dio el Tamiflu rapidito, de los 45 a uno, se le dio, que tenía retraso, uno se murió y los 44 no. Pero a todos los 109 que se le dio tratamiento a tiempo, ninguno murió. Otra vez, tiene menos números, pero tiene un odds ratio de 2.5, un valor P de 0.049, está dentro del 0.05, tampoco es por chance. Así que, si no hay vacuna, obviamente la segunda parte es Tamiflu, pero el Tamiflu no se le pega, ni a mitad, ni a una tercera parte, la eficacia que tiene la vacunación. Así que, aquí el punto es, no espere hasta que te dé, para entonces pedir vacuna, o Tamiflu. Trata de hacerlo de forma preventiva, que todos los agosto, todos los septiembre, tú te vacunas todos los años para influenza. Tú y los seres queridos tuyos, y van todos en grupo. Y de esa forma, cuando llega la influenza, si llega en octubre, llega en enero, llega en febrero, la influenza en el trópico, esto es el año. Así que, es importante, yo empecé a la 11 y cuarto, déjame ver, ¿qué dice ahí 30? Y no sé si lo están moviendo o no. Me quedan 12 minutos, está bien. Bueno, pues vamos entonces ahora, a la parte de aquellos médicos, que sí quieren vacunar, no tienen ley de botiquín, y quieren incluirse, este año, con el doctor Ángel Rivera, y el grupo de vacunación, del Departamento de Salud, para poder vacunar. Pues lo primero que tienen que hacer, es una carta de intención a Zaraf. La mandas a Zaraf, a la mano, allí en Bayamón, donde era el hospital, el hospital de tuberculosis viejo, el hospital, este, Ruiz Soler, gracias, el hospital Ruiz Soler, allí en la carretera de Bayamón. Después que haces esa carta, en la carretera número 2, antiguo hospital Ruiz Soler, tienes que llevar también, pues tu, tu vigencia de colegiación, que estás al día en el colegio médico, y que tiene la tarjeta de recertificación y registro, en la carta de intención, tu registro de médico, y que estás, este, debidamente colegiado. Segundo, entonces el grupo de Zaraf, evalúa la petición, que tú le vas a hacer, y este, y entonces si te lo aprueba, te lo va a aprobar por seis meses. O sea, que más o menos de mayo hasta noviembre. Y en noviembre, pues entonces, yo espero ya, que con todo esto que hemos trabajado en la legislatura, que en Puerto Rico prontamente no haya ley de botiquín, pero todavía hay, así que tenemos que vivir con esa realidad. Y tercero, este, es libre de costo, y será válida, únicamente para adquirir, almacenar, y manejar y administrar la vacuna, contra la influenza. No incluye otras vacunas, esto es para influenza. ¿Ok? Con esto, podemos aprender varias lecciones. Número uno, qué está pasando con los médicos que recomiendan esta vacunación. Hubieron dos estudios, en el 2009 en Massachusetts, y del 2009 al 2011, en 21 estados, incluyendo Nueva York. Y la data de Massachusetts, el 2009, con mujeres embarazadas, cuando el médico le recomendó la vacuna, a su paciente embarazada, se comparó con los médicos que no recomendaron la vacuna, para ver qué decisión tomó la embarazada. Y 76% de las veces cuando el médico recomendó la vacuna, la mujer embarazada fue y se vacunó. Cuando el médico no se la mencionó, no hablaron de eso, pues solamente el 32%. Así que un aumento de 44% cuando el médico habla con el paciente en la vacuna y se la recomienda. En un estudio de 21 estados y Nueva York, publicado en el Mendoza UR el año pasado, el 13 de diciembre del 2013, pues también a mujeres que estaban recomendándolas por su médico, el 67% de las mujeres que les recomendó el médico la vacunación, se vacunó contra la influenza de la mujer embarazada, y solamente el 19% de las que el médico no le mencionó nada. Si el médico no te menciona nada y tú no estás envuelta con tu médico en la decisión de vacunarte, no te vas a vacunar. Si el médico te dice, mira, esto es importante, vamos a trabajar esto, yo te voy a, o tengo la vacuna en la oficina, o te puedes ir a tal sitio y te doy seguimiento de acceso, entonces la mujer embarazada se va a vacunar. Así que es bien importante que estos foros como el de aquí, de este congreso de inmunización, se hable de los temas. No nos olvidemos jamás del doctor Wakefield y el flaco servicio que le hizo al mundo, y por eso es que no tiene licencia médica para practicar, por eso tuvo que pagar su demanda de más de 150 mil dólares, y por eso la compañía farmacéutica que lo indujo a mentir y a inventarse la data, pues tuvo que retractarse, y el Lancet sacó el artículo, pero nosotros no muchas veces ni conocemos quién es Andrew Wakefield. Es importante, tú le hablas a las personas, mira, el doctor Wakefield, no te olvides de él, es como el hombre Marlboro, no te puedes olvidar del hombre Marlboro cuando estaba con enfisema, bien flaco y todo chavado con un tubo de oxígeno, no era como estaba en el caballo con la música glamorosa de Marlboro, ese no es el hombre Marlboro que queremos recordar, queremos recordar el que estaba con enfisema, muriéndose todo chavado porque la cogía tonto que nos había dado, pues la pagó él también. Y esto es importante porque si no, entonces repetimos lo mismo, y aquí en este caso, pues si no empezamos a vacunar las embarazadas, no empezamos a vacunar a los niños, no empezamos a vacunar a los asmáticos, no empezamos a vacunar a los diabéticos, pues va a pasar como en el 2009, o como pasó este año, que no aprendimos en el 2009, 21 muertes este año, y siguen, coge el periódico toda la semana, la otra Brenda Rivera le está recordando todas las semanas al pueblo de Puerto Rico que alguien más se murió y que no estaba vacunado, todo el tiempo lo está diciendo, y es porque obviamente tenemos que aprender la lección, nuestro número cuál debe ser, pues por lo menos un 75% de la gente vacunada. Y ahora hay acceso en farmacias, hay acceso en diferentes grupos médicos que tienen la vacuna, hay acceso a través de las clínicas, ahora con la ley de Botiquín, con esta orden administrativa 320, se le quita el problema a los que quieren vacunar y no pueden, así que van a haber esfuerzos para tratar de mejorar esa tasa, y nada, entonces no se olviden tampoco de lo que dije al principio, de hablar de riesgo-beneficio, no solamente de riesgo. Sí, el riesgo de Guillain-Barré con la vacunación es uno en dos millones, eso es cierto, eso es cierto, pero más cierto es que la infección viral, el riesgo de Guillain-Barré, es uno en cien mil. Yo le dije eso a un amigo mío, cardiólogo en Chicago, que estudió conmigo medicina, y le digo, oye, ¿tú sabías eso? Y me dice, cállate, que a mi hijo fue uno en cien mil. Yo me siento tan culpable porque el hijo mío tiene Guillain-Barré y yo no lo vacuné. Y la infección viral le dio el Guillain-Barré. Y yo dije, bueno, pues me dijo, Johnny, por favor, de ahora para adelante, donde crea que tú hables, menciona eso. Y yo dije, pues lo voy a hacer Eric, porque obviamente es importante que la gente sepa que la fórmula tiene dos partes. Uno en cien mil versus uno en dos millones. Yo prefiero el de uno en dos millones porque es veinte veces menos que el uno en cien mil. Así que si no quiere Guillain-Barré, vacúnate. Fuera de eso, solamente los niños menos de seis meses no pueden y las personas que no pueden comer tortillas o huevos, tampoco. El resto de la gente que puede comer tortilla o huevo y tiene más de seis meses, que somos el 99% de los puertorriqueños, debemos vacunarnos una vez por año. ¿Cuál debemos coger? La del hemisferio sur o la del hemisferio norte. Hay dos vacunas. Esto empieza por Siberia, va cogiendo por el sur, llega a Sudamérica y entonces llega a Puerto Rico y de ahí sigue para Estados Unidos. Así que nosotros tenemos dos públicos. El turista de Estados Unidos que viene en crucero de toda la parte y el que viene del centro de Sudamérica que viene subiendo, que generalmente, pues es seis meses antes. Entonces la pregunta es ¿cuál no podemos comprar? Pues estamos comprando hasta ahora la del hemisferio norte, la que el CDC nos provee y cada vez que llegan los casos a Puerto Rico les chequeamos qué tipo de influencia tiene y hasta ahora la H3N2, la H1N1 y la influenza B que están en el cóctel de la vacuna es el que está la cepa circulando en Puerto Rico. Así que nos sentimos confiados que lo que tiene la vacuna, el cóctel, los antígenos que tiene la vacuna son los mismos que circulan en Puerto Rico cuando nos ponemos la vacuna del hemisferio norte. Si algún día fuera a cambiar, pues tendríamos que tomar una decisión epidemiológica de cuál vacuna deberíamos comprar, la del hemisferio sur, la del hemisferio norte. Hasta ahora no ha fallado la del norte y vamos a seguir comprando esa. Pero es importante que sepan que esto empieza por Siberia y cuando llega a Estados Unidos ya han pasado por más de 100 países y se ha podido chequear qué cepa viene. Esto está bien chequeado, hay 120 y pico laboratorios que se monitorea la influenza por el problema de la pandemia, el respeto a la pandemia y lo que yo aprendí cuando estuve en México de consultor el año pasado con esto de influenza fue que Estados Unidos había calculado bien con todo el resto del mundo, con todos los laboratorios que estaban colaborando y se le olvidó el vecino más importante que era México y esto subió por San Diego, subió por San Antonio y cuando fuimos allí a hacer las consultas ya se habían muerto docenas de personas en México antes que se dieran cuenta los mismos mexicanos que esto estaba pasando. Así que si queremos hacer vigilancia empezamos con los vecinos y los vecinos de nosotros son el Caribe CAREC CAREC está en Trinidad en Tobago CAREC tiene la vigilancia de 27 islas del Caribe pues esa que tenemos que pegarle nosotros pues son nuestros vecinos obviamente nos pegamos a la Adalanta al CDC pero además de la CDC tenemos que estar pendientes a los vecinos porque esto circula de isla en isla igual que el Chicken Junior que viene por ahí pues ya viene para acá ya pasó por 14 islas y viene para acá en República Dominicana tengo entendido que lo escondieron por la cuestión de turismo y hay más de mil casos que de repente salieron así que el Chicken Junior viene para acá y cuando llegue pues es igual que dengue te tienen que proteger contra el dengue mosquito pica de día en tu casa está debajo de la cama y en el closet no busques allá afuera en el océano Atlántico no es en tu casa debajo de tu cama y en el closet y si te vas a poner repelente no te lo pongas de noche porque el mosquito pica de día la hembra pica de día en tu casa y por eso los viejitos y los niños son los más susceptibles más los niños porque solamente te puede dar dengue cuatro veces y no te puede dar más de cuatro veces así que 85% de las veces que te dio ni te diste cuenta porque es asintomático pero Chicken Junior solamente te puede dar una vez el dolor en la significa pandoblao en Mozambique Chicken Junior es pandoblao que estás con las articulaciones así que no puedes casi caminar porque te duelen tanto te da solamente una vez por vida y no es mortal lo que pasa es que tienen que pasar un par de semanas con dolor pero una vez por vida después que tenga una vez no te va a dar más lo importante es que las personas mayores tienen que protegerse no te va a dar más